Hola mi gente de Cine Dominicano Reporte, les habla Kiara del Rosario y el tema del día de hoy es Marisol González, cineasta dominicana que hace historia en Nueva York. Desde muy temprana edad, Marisol González mostraba su interés por la creatividad visual, pero jamás imaginaba que la vida le guardaba una exitosa carrera como cineasta. Con apenas 13 años de edad, emigró a San Juan, Puerto Rico, junto a su madre y dos años más tarde llegaron a Nueva York con una maleta cargada de sueños. Mi madre, una mujer muy emprendedora, siempre con deseos de trabajar para salir adelante, me inculcó que debía estudiar para alcanzar los sueños, refiere. González, hija única, estudió periodismo televisivo en Brooklyn College. Y con gran entusiasmo, dice que ella fue la primera de su familia en graduarse de la universidad en Estados Unidos. También es graduada de literatura en español. Estoy muy agradecida de una gran amiga, la experimentada periodista Blanca Rosa Vilches. Ella es mi mentora y tengo mucha gratitud hacia ella, comenta. González, una entusiasta dominicana, señala que su trabajo periodístico se ha desarrollado como productora y ha elaborado en las prestigiosas cadenas de Univision, HBO, NBC y Fox. Y su trabajo ha sido como productora en el área deportiva. Soy una cineasta independiente y mi proyecto no tiene nada que ver con HBO. Mi película ha sido un trabajo realizado en mis vacaciones y tiempo libre. Y sobre todo con mis ahorros y una ardua campaña de fundraising. Manifiesta. En 2018, su proyecto Children's Behind the Wall, Los Niños Detrás del Muro, obtuvo el premio al Mejor Documental y fue nominada a Mejor Director de Largometraje y Mejor Película Indie en el Festival Internacional de Cine del Hudson River. El documental se orienta en la historia ciudad fronteriza de Tijuana, entre México y Estados Unidos. Es también conocida como el paraíso del tráfico, tanto de mercancía como de personas. Cuando las familias que vienen de toda Latinoamérica para llegar a Estados Unidos no logran cruzar, la mayoría se queda en Tijuana y caen las drogas. Los niños abandonan a sus vástagos en las calles y estos siguen los pasos de sus padres. Quedan atrapados en el círculo de la drogadicción y caen en la prostitución y violencia. Los Niños Detrás del Muro explora la complejidad de esta situación a través de historias contadas por jóvenes que luchan por liberarse del vicio. En 2011, González recibió del fallecido senador de Nueva York, José Peralta, el premio Proclamation Award por su servicio sobresaliente en la comunidad latina. Meses después, fue invitada a las Naciones Unidas a una mesa redonda con el ganador del premio Nobel, La Paz, el doctor Ernesto Caján, con quien discutió cómo la economía creativa, la educación y el cine independiente pueden emplearse para el desarrollo. Actualmente, labora como productora de deportes en español en HBO y es manager de los doblajes en español de la famosa cadena. Además de sus funciones en HBO, imparte talleres de cinematografía independientes.